Acá están güey, este es el parecer vocalista de los dos carnales Acá te va a echar 100 también, ya están, estos son dólares güey, a quebra La señora viene y me dice, dame el teléfono, pa' qué señor Si no se controla su viejo borracho aquí, imagínense en la casa Así que, mano dura contra el que... ¡Se guinaron, se guinaron, se guinaron, se guinaron los caballos, se guinaron! Se guinearon, se guinearon, se guinearon, se guinearon los caballos, se guinearon. Se lo llevó el Moro, el Moro, el Moro se la llevaba a la tarde. Felicidades a todos los que le iban al moro.